Música Una exposición de los programas sociales PUNAMAS, Juntos, Caliguarma, FONCODES y Pension 65 realizó la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Paola Bostamante ante la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La titular del portafolio explicó que para el 2016 el trabajo articulado con los gobiernos regionales del país será bajo el enfoque de presupuesto por resultados en el marco de una estrategia de inclusión social. La inclusión social en nuestro país no la puede hacer solo el Ejecutivo. Tenemos que trabajar de manera conjunta con ustedes como autoridades regionales y además con las autoridades locales. E igualmente yo quiero señalar y reconocer que las personas les damos impulso a las gestiones pero son los equipos técnicos los que se encargan permanentemente de hacer viable tanto a nivel regional como a nivel local y a nivel de gobierno nacional y trabajar para lograr resultados. Y es por eso que avanzamos en definir prioridades, articular y armonizar la implementación de esas prioridades definidas, promover que estemos todos alineados en esa prioridad que ha señalado el gobernador Chuy de primera infancia y además monitorear y evaluar. Porque lo que no evaluamos no sabemos si tiene resultados o no. El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Nelson Chuy Mejía, consideró importante el rol que juega el MIDIS, que ha permitido elaborar en tres sectores, el tener acceso universal a los servicios de calidad en salud, educación y vivienda. Que varios ministerios, educación, salud y vivienda se integran y justamente el MIDIS ha logrado ese milagro, integrar a varios ministerios y trabajar coordinadamente con los gobiernos regionales y locales. Esto ha posibilitado que demos también un trabajo articulado, que es lo que debería continuar. Y precisamente hoy día hemos tratado en educación que el tema de las políticas de Estado deben continuar. Si bien es cierto que el gobierno está ya pocos meses de salir, hay muchos programas que son interesantes y yo diría la gran mayoría. En el próximo encuentro se presentará una evaluación del cumplimiento de los compromisos de cada región, los cuales recibirán incentivos económicos por su desempeño durante el 2015. ¡Chau!